Hola a todos y bienvenidos a nuestra primera edición de noticias DS-2020 aquí en Extra News con Orientador Mobile y les cuento que el Samsung Galaxy M31 dispondrá de 4 cámaras Te contamos del móvil circular que revolucionó el CES en esta versión y finalizamos con el nombre verdadero del Galaxy Fold 2 ¡Arranquemos! Hola a todos y bienvenidos a Extra News, primera edición de noticias de este 12.020 y aquí estamos con todos ustedes para llevarles la mejor información de lo que pasa en el mundo tecnológico Arranquemos con nuestra primera nota y esta nos llega con Samsung y pues hemos visto últimamente que la gama media de esta marca ha entrado al mundo de las 4 cámaras en los equipos de gama media y el turno ahora es para el Galaxy M31 que por lo que se ve tendrá una similitud al Galaxy A51 y esto se debe a la filtración de una imagen del módulo de cámaras que nos estaría confirmando esta filtración podemos ver 5 orificios en total 4 para las cámaras y uno extra que sería o estaría el flash LED junto a este nuevo sistema de cámaras que contaría el Galaxy M31 teniendo en cuenta esto, el nuevo sensor que entraría a acompañar este equipo vendría siendo de 48 megapíxeles una cámara gran angular y otra de profundidad el cuarto sensor vendría siendo el del lente macro y según los rumores, este dispositivo equiparía un procesador de la marca que sería el Equinos o Exynos 9611 que vendría siendo el mismo que podemos encontrar en el Galaxy A51 y en rendimiento pues es muy similar al Qualcomm Snapdragon 665 acompañado de 6 GB de memoria RAM desconocemos la capacidad de batería con la que contaría este dispositivo pero se dice que podría venir con una batería con capacidad de 6000 mAh bastante grande para ser un equipo de gama media pero hasta el momento es lo que podemos conocer de este Galaxy de gama media el M31 así que estaremos pendientes de lo que acontezca con este equipo y por supuesto de que se pronuncie Samsung con las características que se han filtrado con respecto al sistema de cámaras y por supuesto sus características internas esperemos a que llegue así porque de ser así sería un equipazo con una gran batería vamos a ver qué pasa y ustedes no se pueden perderlo aquí en Orientador Móvil Muy bien y nuestra siguiente nota llega a Extranews con CircleFont es el móvil circular un dispositivo completamente circular que bien puede parecerse a esas típicas alarmas que ponen en algunos restaurantes de comida para avisar de que el pedido ya está listo si tiene mucha similitud y pues este es un dispositivo fabricado completamente en plástico en donde destaca la presencia de la cámara frontal ojo, algo muy particular y cosa que la mayoría de las marcas están quitando de los nuevos smartphones es el puerto para auriculares ya que este equipo cuenta con dos entradas de puerto jack en cuanto a especificaciones este equipo llegaría al mercado con una cámara frontal de 13 megapíxeles no cuenta con cámara en la parte posterior y vendría con dos entradas para SIM card ejecutando Android 9 Pie pero a esta debemos sumarle que todas las aplicaciones no están optimizadas para utilizarse en una pantalla circular si hasta el momento con el notch no todas las aplicaciones tienen el formato para utilizar el notch pues imagínese ahorita desde que sea circular pues a mi parecer nada innovador ya que el nivel estético pues no es nada agradable por lo que se ve en las imágenes y la optimización de las aplicaciones no están para utilizar en un dispositivo circular como celular porque bueno si fuera un tipo de funcionamiento como el smartwatch pues ya sería una cosa muy diferente y pues aquí hablando con todos ustedes pues una pregunta que quiero hacerles ¿ustedes comprarían o no un dispositivo así? bueno pues esperamos su respuesta bien sea en los comentarios una etiqueta que te dejo por aquí y pues estaremos tratando de hablar esto en nuestro siguiente Extra News de pronto dando un poco de respuestas y opiniones que ustedes dejen en nuestro canal bueno y finalizamos nuestra primera edición de este 2020 aquí en Extra News con Samsung nuevamente y es que hemos anunciado un par de notas sobre lo que podría ser el Galaxy Fold en su segunda versión que supuestamente estaría saliendo para finales de 2019 que nunca lo vimos y es que ahora se celebró pues el CES el Consumer Electronics Show de 2020 DJ Ko, CEO de Samsung confirmó el nombre oficial de lo que sería el nuevo Galaxy Fold 2 y lo que sería su diseño el nombre oficial que le dio el fabricante coreano al supuesto Galaxy Fold 2 sería Galaxy Bloom si señores así como lo escucha Galaxy Bloom un diseño confirmado que solamente lo dieron a conocer a ejecutivos de Samsung pero se filtró una imagen que podemos apreciar algo borrosa que este Galaxy Bloom sería un tipo concha algo muy similar como el Motor Racer y se dice que el diseño del Galaxy Bloom está inspirado en los pactos con una marca francesa de cosméticos que no vamos a dar el nombre acá por lo que el terminal estaría dirigido a un público femenino de unos 20 años de edad aproximadamente este equipo llegaría con soporte para grabación en 8K es lo que se ha confirmado de este dispositivo en cuanto al diseño que sería tipo concha algo muy similar al Motor Racer y que pues el nombre ya no sería Galaxy Fold 2 sino Galaxy Bloom por el momento pues queda esperar a que Samsung confirme dichos rumores y esperemos a que llegue rápido al mercado para poder conocer todas sus especificaciones como vendría en batería porque pudimos ver que el Racer no tiene una batería bastante grande a pesar de que cuesta 1500 dólares no sabemos si Samsung pues traerá un poco más grande la batería de capacidad que el Motor Racer así que esperemos a ver que acontece con este Galaxy Bloom ahora el nuevo Galaxy Fold 2 y bueno estaremos muy atentos aquí en Orientador Móvil Muy bien estas fueron nuestras primeras notas de extra news de este 2020 esperamos que sean muchísimas más y con el apoyo de ustedes yo sé que sí y por supuesto el acompañamiento que ustedes nos den a nuestro canal si quieren suscribirse y enterarse de mucha más información simplemente lo haces en el botón rojito aquí abajo y actívese la campanita pues para que estés atento y que YouTube te notifique cada vez que Orientador Móvil suba un video así que chicos bienvenidos a este 12020 Extra News estará al tanto de toda la información en este mundo tecnológico así que mi nombre es Julián y nos estaremos viendo en nuestro próximo Extra News Chau 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 Gracias por ver el video.